¿Te gustaría abrir un servidor de Minecraft? TVS Hosting es la mejor opción. Ellos proporcionan varios tipos de servicios ideales para todos. Desde la renta de host para pequeños proyectos o para que juegues con tus amigos. Las VPS que son máquinas más poderosas y cómodas, ideales para comenzar tu nueva network. O los servidores dedicados para hacer grandes proyectos que necesitan uso industrial. Empieza tu network con poco dinero y aprovecha mi código de descuento. TVS Hosting es donde están los mejores servidores. Hola amigos y amigas de YouTube. Hoy hablaremos de uno de los mejores plugins de permisos. Yo creo que es el mejor. La verdad, este plugin es ideal para la gente que va empezando con sus servidores. Es muy fácil de usar. Y primero que todo, les enseñaré la instalación de este plugin. Para los que vayan empezando. Los que ya estén un poco más avanzados y ya sepan instalar plugins. Pueden saltar este paso, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a ir a la página del plugin. Obviamente estará aquí abajo en la descripción del video. Le vamos a dar click a la descarga. Actualmente soporta versiones desde la 1.7 hasta la 1.13. Que sería en Spigot Debugit. Ya que lo hayamos descargado, vamos a arrastrar nuestro complemento, nuestro plugin, a la carpeta plugins de nuestro servidor. Ya sea que lo tengamos hosteado en localhost o en un hosting. Ustedes ya verán a dónde lo suben para que funcione en sus servidores. Y bueno, una vez puesto en la carpeta plugins, vamos a apagar y encender el servidor en caso de que lo tengan prendido. Y después de esto, ya ha encendido, vamos a entrar al servidor. Y verificaremos con el comando barra plugins que esté instalado. Esto se van a dar cuenta que está instalado cuando está en color verdecito. Y bueno, obviamente va a decir Luckyperms. Y bueno, importante mencionar que Luckyperms es compatible con... Bueno, ya lo había mencionado con la 1.7 y la 1.13. Pero también lo tenemos compatible para lo que sería Bungeekord, Esponje. Para los que no saben qué es Esponje, sirve para servidores con mods y plugins. Y sirve también para Nukit, que son para servidores de Pokédexión. Y bueno, ahora les enseñaré lo básico. Que les daré una pequeña lista de comandos y les explicaré un poquito. Y para los que ya tienen experiencia con algún otro plugin de permiso. Quiero decirles que este plugin trabaja un poquito diferente a lo que es, por ejemplo, Permisionets. Porque este no genera un archivo de permisos como tal. Véanse el tutorial, más o menos van a ir entendiendo. Yo creo que es mucho más fácil y mucho más estético y seguro para los servidores. Importante mencionarles para los novatos. Tienen que darse OP en el servidor. Si no, no van a poder hacer ninguno de los comandos que vaya a dar a continuación. Para crear un nuevo rango en nuestro servidor, escribiremos barra LP, create group y el nombre del rango. En este caso le puse oro. Ustedes pueden crear cualquier otro. Como youtuber, moderador, VIP, VIP más. Lo que ustedes quieran. Número 2. Para poner un prefijo en nuestro rango, escribiremos LP group, oro, meta, add, prefix. El número 20. El número 20 es como, digamos, el orden. Yo tengo, hasta ahorita tengo tres rangos. El primero sería 0, que sería el default. El segundo sería el hierro, que sería el 10. Y el tercero sería el oro, que sería el 20. Y después de esto escribiremos el prefijo. Ojo que aquí se usan códigos de color. Si no saben, más o menos, les voy a dejar aquí en la descripción una página con códigos de color. Para los que no sepan qué colores hay. Y para los primerizos, pues el prefijo es también. O sea, lo que saldrá en el chat al momento de que hablemos en el servidor. Ya saben, yo creo que ya saben perfectamente qué es un prefijo. Número 3. Para que nuestros permisos se hereden de rangos anteriores. Escribiremos el comando barra LP group, el nombre del rango. Que en este caso sería VIP. El default sería como que nuestro primer rango, por así decirlo, el usuario. Y bueno, para los que no saben muy bien o no me entienden qué hace este comando. Básicamente, por ejemplo, nosotros tenemos el rango usuario. Y ese rango usuario tiene los comandos de fly, tpa, tpacep, barra help, lo que sea. Y tenemos nuestro rango VIP. Para que no tengamos que escribir nuevamente todos esos permisos en el rango VIP, vamos a elevarle los permisos. Este comando, pues básicamente, hereda los permisos del usuario al VIP. Esto se hace para que el archivo de permisos no sea tan largo. Número 4. Para ver una lista de nuestros grupos o rangos, usaremos el comando barra LP list growth. Esto, pues básicamente, nos va a dar la lista de rangos que hay instalados en el servidor. Número 5. Para establecer un rango a un usuario, usaremos el comando barra LP user, el nick, en este caso sería luisomart 0361, parent set y el nombre de rango. En este caso sería dueño. Este comando lo usaremos para poner rango, ya sea nosotros o a cualquier usuario del servidor, que tengan moderadores, youtubers o lo que sea. Este comando sirve, pues básicamente, para poner rangos. Número 6. Para establecer un permiso por un tiempo, escribiremos el comando barra LP growth, nombre del rango, permission set temp y el nombre del permiso. En este caso puede ser el essentials.warp.evento. Y escribiremos true para agregarlo y false en caso de que queramos denegarlo. Y escribiremos el tiempo. En este caso pueden ser 5 días, 5 segundos, 5 horas, 5 minutos. Eso ya es independientemente de ustedes. Y esto es muy ideal. Si por ejemplo tenemos un warp evento y lo queremos abrir por un cierto tiempo. Esto les viene de maravilla. Número 7. Para editar permisos de los rangos en general, usaremos el comando barral LP edit. Al escribir este comando nos va a generar un link. Y obviamente vamos a entrar a la página que nos proporciona. Y bueno, como ven desde aquí nos trae todos los rangos. Y nuestro personaje del Minecraft. Esto para agregar nuestros permisos. Y esto es facilísimo. Yo creo que esto es lo que hace al plugin de verdad único. En todos los que hay de permisos. Y como ven aquí, para agregar un permiso es muy fácil. Estoy escribiendo essentials punto. Y prácticamente me va dando una lista de opciones de lo que puedo poner. Y yo creo que de verdad esto es lo que hace un plugin de permisos. O sea, este plugin es genial. O sea, para los usuarios que van empezando. Para los dueños que van empezando. Yo creo que esto es bastante fácil. Y bueno, este fue el tutorial de la semana. Quiero decirles que obviamente en este tutorial o mini tutorial. No tiene todas las utilidades del plugin. Tiene un montonazo de cosas. De momento no las puedo decir todas. Lo podría hacer. Podría ser una segunda parte. Si yo veo que el video tiene muchos me gusta y así. Y bueno, sin más que decirles. Les quiero decir que dejen su like al video. Y si tienen alguna pregunta en los comentarios. Solo recuerden que a los que no dan like al video. Serán cruelmente ignorados. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.